Hola mis amigos de Tiempo Libre by Tony de Andrade, ahora vamos rumbo a Los Ángeles, pero primero pasamos el sábado por San Francisco, luego Santa Cruz, Monterrey, Morro Bay, después Santa Bárbara. También pasamos por Solvan, una pequeña ciudad danesa, bellísima, si recorren ese tramo del Pacífico tienen que detenerse allí y almorzar o cenar o tomarse un vinito. Muchas millas recorridas, pero ha valido la pena la costa oeste, es formidable. ¿Te ha gustado el viaje Emily? ¡Sí! ¿A ti también William? ¡Sí! ¡Sí! Regresamos a Miami el próximo lunes, así que sigan en sintonía con este, su canal Tiempo Libre by Tony de Andrade, si les ha gustado lo que acaban de ver, pues denle like y suscríbanse, es muy importante que se suscriban, digo para que esto dure. ¡Qué bien! ¡Qué bien!